Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a aprender a hacer estas estrellas de Navidad. Las podéis hacer en los colores que queráis, podéis hacerlas dobles, hacer dos piezas igual que esta, coserlas y después llenarlas para que se queden más gorditas. Entonces vamos a aprender cómo hacerlas, o podéis hacerlas colgar en vuestro árbol de Navidad. Yo voy a empezar mi estrella con 7 puntos en mi aguja. Voy a hacer el nudo mágico, así, y voy a meter más 6 puntos contando con este como mi primero punto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, y este último que no ha salido bien, lo voy a hacer de nuevo, 7. Ya tengo mis 7 puntos, ya tenemos los 7 puntos, y ahora vamos a trabajar estos 7 puntos por 15 carreras. Vamos a trabajar todos al derecho. Voy a hacer la primera vuelta, y así vamos. Nuestro punto del derecho es siempre con el hilo por detrás de nuestra aguja. Después metemos la aguja así y lo tejemos. Este va a ser nuestra puntada. Esta es nuestra primera vuelta. No tenemos puntos del borde, solo trabajamos estos 7 puntos que hacen parte del patrón. Voy a seguir con la segunda carrera y así hasta la vuelta de número 15. Tejiendo el último punto de la segunda carrera y voy a seguir hasta la número 15. He terminado la vuelta de número 15 y vamos a iniciar un nuevo pétalo para nuestra estrella. Entonces, como podéis ver, aquí tenemos al lado, tenemos aquí estas bolitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a levantar 7 puntos aquí en nuestra lateral. Entonces, vamos a hacer de la siguiente forma. Metemos nuestra aguja por uno de los nuditos, así, y tejemos al derecho. Y hemos levantado un punto. Vamos al siguiente nudito, levantamos otro. Tenemos dos puntos. Seguimos hasta teniéramos los 7 puntos. Tengo tres. Cuatro. Cinco. Y el último, este, el 7. Hemos levantado 7 puntos y ahora nos vamos a olvidar los 7 puntos que estábamos trabajando y vamos a trabajar solamente este 7 que hemos levantado. Y esta es nuestra primera vuelta y ahora vamos a trabajar hasta la vuelta de número 13. Voy a hacer la segunda vuelta y voy a trabajar solamente los 7 puntos que tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. Si tenéis un marcador de puntos, lo podéis utilizar metiendo aquí. Por si os sale mejor, lo dejáis aquí y solo vamos a trabajar este 7. He hecho la vuelta número 2 y voy a seguir hasta la vuelta de número 13. Y he terminado nuestra vuelta de número 13 y damos la vuelta. Y vamos a iniciar nuestro tercero punto de nuestra estrella. Pero primero vamos a rematar estos 7 y después vamos a buscar los puntos aquí en la lateral. Entonces vamos a rematar así. Tejemos el primero, tejemos el segundo, pasamos el primero punto por encima del segundo. Así. Y hemos rematado un punto. Hacemos lo mismo con el siguiente, lo tejemos y pasamos por encima. Y hemos rematado un punto por encima. Y voy a rematado el último. Voy a pasar el último punto por encima igual como los demás. Así. Y nos hemos quedado con un punto en nuestra aguja. Ahora, para hacer nuestro tercero punto de nuestra estrella, vamos a levantar, tenemos que tener otra vez los 7 puntos. Vamos a contar este como el primero punto. Aquí tenemos otra vez los nuditos en la lateral donde vamos a levantar nuestros puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces vamos a levantar nuestros puntos aquí. Si los contamos, tenemos las 7 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces vamos a saltar el primero, este, el primero nudito y vamos a levantarlo en el segundo, porque ya tenemos aquí uno. Entonces vamos a levantar aquí en el segundo nudo. Aquí lo metemos nuestra aguja y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente cuando hemos levantado nuestros puntos. Y entonces vamos a levantar más 6 puntos. Ya tenemos uno. El segundo. El segundo. El tercero. El cuarto. El cuarto. El quinto. El quinto. El sexto punto. Y el número 7 que es aquí en el centro. Aquí. 7. Volvemos a tener otra vez en nuestra aguja los 7 puntos. Ahora damos la vuelta y vamos a trabajar hasta la vuelta de número 14. Esta cuenta como la primera y vamos a la segunda y seguimos así hasta la vuelta de número 14. Voy a seguir tejiendo hasta llegar a la vuelta de número 14. Solo tejiendo estos 7 puntos que hemos levantado ahora. Nos vemos ahí en la vuelta 14. Aquí ya está terminada la vuelta de número 14. Damos la vuelta y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente. Vamos a rematar estos puntos de aquí y levantar otra vez los puntos en la lateral. Es una repetición de nuestra secuencia. Voy solamente aquí a rematar los 7 puntos. Hago uno. Hago otro. Paso por encima. Rematar el siguiente. Paso por encima. El tercero. Paso mi punto por encima. El cuarto. Paso mi punto por encima. El quinto. Y el último. y aquí ya podemos ver el tercero punto de nuestra estrella hecha y ahora es hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente vamos a levantar otra vez 6 puntos aquí en nuestra lateral ya tenemos uno, nos quedamos con 7 al levantar nuestros puntos es nuestra primera vuelta entonces voy a levantar mis puntos aquí en la lateral solo para recordar como es la secuencia vamos a olvidarnos del primero nudo y vamos a levantar en estos 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nos quedamos otra vez con 7 puntos en nuestra aguja entonces vamos allá meto mi aguja aquí en el siguiente nudo olvidando el primero y lo tejemos al derecho nos quedamos con 2 voy a levantar el siguiente tenemos 3 metemos en el siguiente este aquí perdón es aquí lo tejemos al derecho ya tenemos 4 puntos y vamos a levantar más 3 levantamos en este nos faltan 2 este y el último que es exactamente en el medio de nuestra estrella así volvemos a tener de nuevo en nuestra aguja los 7 puntos esta es nuestra primera carrera vamos a tejer la carrera de número 2 y vamos a ir hasta la carrera de número 14 y ahí nos vemos al terminar nuestra vuelta de número 14 tenemos así nuestra estrella en nuestra aguja vamos a dar la vuelta y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente vamos a rematar estos puntos aquí y vamos a iniciar a hacer nuestra última en nuestro último pétalo de nuestra estrella entonces vamos a rematarlos y ver cómo se hace el final cómo terminamos entonces vamos a hacer vamos a tejer uno tejemos el siguiente pasamos por encima el punto tejido anteriormente tejemos el otro lo pasamos el anterior por encima el tercero tejemos este pasamos por encima pasamos por encima nos queda dos lo pasamos y voy a hacer el último hemos rematado nuestros puntos hemos quedado con uno como las vueltas anteriores y podéis fijaros que ahora al metermos nuestra aguja en la mesa nuestro trabajo nos hemos quedado con un cuadradito ¿no? que bonito se ha quedado un cuadrado nos falta solo un pétalo para terminarmos ahora es aquí en esta vuelta donde vamos a juntar el último pétalo con este vamos a utilizar estos puntos que hemos dejado aquí en espera entonces vamos a levantar los puntos como hemos hecho anteriormente vamos a levantar solo los seis últimos uno dos tres cuatro cinco seis y vamos a tejerlos para levantar los puntos he levantado dos tres tres cuatro cinco seis y el último aquí el siete levantamos el último punto aquí a ver si puede levantar como está aquí tan apretado en el medio así siete volvemos a tener nuestros siete puntos ahora lo que vamos a hacer para unir este último pétalo a este vamos a hacer lo siguiente vamos a pasar ya tenemos los siete aquí vamos a pasar un punto de esta aguja para aquí para la aguja derecha y ahora nuestro último punto lo que hemos levantado el punto de número siete este lo vamos a pasar por encima del punto que hemos sacado de nuestra aguja izquierda así y hemos rematado un punto volvemos a tener los siete en la aguja aunque hemos pasado una de aquí hemos pasado el último por encima y quedamos con siete puntos al hacernos esto estamos uniendo lo que es el centro de nuestra estrella después no hace falta que tengamos que coser entonces ya está hemos unido lo que es el centro como podéis ver se ha quedado la unión se nota perfectamente que no hace falta coser ahí después y ahora vamos a seguir tejiendo como estábamos a tejer anteriormente todas nuestras vueltas pares de la segunda que es esta hasta la vuelta de número catorce perdón aquí si me ha quedado me he metido el hilo así ahora sí de la vuelta dos hasta la catorce vamos a tejer todas iguales tejemos solo hay que hacer el punto al derecho como estoy haciendo ya he tejido cuatro cinco seis y siete y ahora de la vuelta tres que es la que voy a hacer ahora hasta la vuelta de número quince vamos a hacer así voy a tejer al derecho la tercera voy a tejer los seis una dos tres cuatro cinco seis y el último que es el número siete vamos a tejer junto con el punto de la aguja izquierda en vez de tejemos uno vamos a tejer dos juntos así y volvemos otra vez a tener los siete puntos en nuestra aguja y seguimos esta secuencia ahora en la vuelta par tejemos los siete puntos volvemos después para la vuelta ímper que será la vuelta de número cinco tejemos seis al derecho y el último lo tejemos junto con este entonces vamos a seguir esta secuencia y nos vemos en el último punto cuando tengamos que tejer los dos el último de aquí y los seis de este lado vale esta es mi vuelta de número catorce voy a dar la vuelta y en la vuelta de número quince tenemos los seis puntos y tenemos el último que se supone que teníamos que tejer juntos pero ahora en la vuelta de número quince vamos a rematar todos nuestros puntos y terminar nuestra estrella entonces vamos a hacer como hemos hecho anteriormente tejemos el primero tejemos el segundo y pasamos el primero por encima del segundo así nos quedamos con un punto tejemos el siguiente y pasamos el punto por encima y así hasta la última puntada así de esta forma estamos terminando nuestra estrella nos faltan tres fijaros se va quedando así vamos a hacer los dos últimos y ahora voy a tejer el punto que estaba solito aquí de esta forma hemos terminado nuestra estrella aquí y ya podemos cortar nuestro hilo después de rematar nuestros nuestros hilos de nuestra estrella así se queda si queréis aprender cómo estirar los rincones del punto así por ejemplo para que se quede más tieso así las puntas más retas tengo aquí un video exactamente en este enlace donde puedes aprender cómo se da forma al punto dependiendo de la manualidad que va a utilizar estas estrellas lo podéis decorar en el medio con lo que queráis como había dicho anteriormente puedes utilizar dos así hacer dos y llenarlas para que se queden más gorditas para vuestra decoración para colgar o lo que sea puedes coserlas así lateralmente unas a las demás en distintos colores y espero que os haya gustado aprender estas estrellas y ya nos vemos en un próximo tutorial gracias por estar ahí gracias